Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer al señor embajador de Alemania en México, a Peter Temple y a Max Murck, de la Agencia de Cooperación de Alemania, de GIZ, pues la oportunidad de llevar a cabo este simposio internacional sobre identificación humana, en donde estamos sumando esfuerzos, sin lugar a dudas, un aspecto muy amplio de instituciones y de personalidades para enfrentar una de las principales crisis que en materia de derechos humanos tenemos en nuestro país. Una crisis forense, que no es otra cosa, sino una falta de desarrollo de las capacidades institucionales para garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es el derecho primario, es la llave de todos los derechos, en donde desde el momento del nacimiento el ser humano debe empezar a ejercerlo, pero también después de la muerte, en donde no solamente se merecen un trato digno, sino ser plenamente identificados todas las personas para poder regresar con sus seres queridos a su hogar. Debo reconocer también la enorme cooperación que hemos encontrado en el Sistema Nacional, en el Sistema de Naciones Unidas, con Peter Grokman, con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, aquí estaba Guillermo Fernández, en donde vamos a seguir esfuerzos, tomando esfuerzos con la Organización de las Naciones Unidas para enfrentar este y otros problemas. El próximo mes de noviembre tendremos la primera visita del Comité de Naciones Unidas sobre la desaparición de personas, que esperemos brinda frutos muy puntuales y concretos frente a los problemas que tenemos de desaparición de personas en nuestro país. Como hemos dicho desde el primer día, no vamos a nosotros a ocultar ninguno de los fenómenos y los problemas que han agraviado durante décadas a los derechos humanos a nuestro país, y por el contrario, vamos a enfrentarlos y a encararlos con plena responsabilidad, siempre acompañados de los familiares de las víctimas, de los colectivos que lo acompañan, y por eso me da mucho gusto que en este encuentro estén participando, ya sea directamente o de manera virtual, porque la discusión técnica que se va a desarrollar durante estos días va a ser fundamental para replantear la política pública en materia forense a nivel nacional y a las distintas entidades federativas. Y esto también trae a colación el reconocer la presencia de especialistas, de científicos de distintas instituciones forenses de Europa, particularmente de Alemania, de Austria, de Suiza, que van a hacer una aportación muy significativa a los trabajos de este simposio. Y agradecer la presencia del director del Instituto Nacional de Medicina Genómica de nuestro país, de los compañeros que se van a encargar de desarrollar un proyecto especial en una de las instituciones científicas más relevantes de nuestro país. Es un orgullo para nosotros que el Instituto Nacional de Medicina Genómica esté participando, porque vamos a hacer un esfuerzo enorme por desarrollar las capacidades institucionales del Estado mexicano, desde los municipios, los estados y el propio gobierno federal, para encarar esta lamentable crisis forense que estamos enfrentando en nuestro país. Yo estoy convencido que en las discusiones, los consensos que aquí se construyan a lo largo de estas jornadas van a traducirse en políticas y acciones públicas muy puntuales, tanto en el ámbito legislativo, en las distintas normas que regulan la actividad forense, en todas las actividades que tenemos que rediseñar con las Fiscalías de los Estados y la Fiscalía General de la República, que son hoy la instancia fundamental para enfrentar esta situación, y al mismo tiempo desarrollar nuevas capacidades institucionales para estar a la altura y dar respuesta a este reto. Necesitamos urgentemente un Banco Nacional de Datos Genéticos, necesitamos urgentemente contar con capacidades de identificación humana en todas las entidades federativas, necesitamos impulsar un programa de identificación humana masiva respecto de la gran cantidad de cuerpos que se han encontrado y lamentablemente permanecen en los servicios forenses o en las fosas comunes de los panteones del país, con lo cual esperamos dar una respuesta a una demanda y una exigencia legítima de los familiares que han perdido un ser querido y que puedan tener la oportunidad de regresar dignamente a casa. Yo deseo lo mayor de los éxitos a este primer simposio, del cual derivarán muchas de las nuevas actividades. Habrá que encarar con el mecanismo extraordinario de identificación forense que están aquí sus integrantes, este reto de manera conjunta, hacer efectivos los protocolos que hemos venido impulsando en los últimos meses desde el gobierno federal y garantizar a todas las personas en este país su derecho a la identidad y a un trato digno después de perder la vida. Muchísimas gracias.